Atención al vídeo de hoy. ¿Qué sería del Valencia sin Peter Lim? O mejor dicho, mejor dicho, ¿qué sería del Valencia si Peter Lim se hubiese gastado el dinero que ha recibido en ventas en otros fichajes? Voy a intentar hacer fichajes más o menos realistas pensando también un poco en el FIFA, en la media, en el valor que tienen, así que puede ser que sean un poquillo flipados algunos, pero también pensando un poquito con cabeza y más o menos que puedan cuadrar, aunque actualmente no se gasta un duro en fichajes, pero históricamente sí que se lo ha gastado. Así que si queréis ver más vídeos de este estilo, dejar vuestro like a ver si superamos los 10.000, decirme si os gustaría ver esto con otro equipo y suscribiros al canal si no estáis suscritos. Empezamos con el resumen. Aquí estoy ya con el Valencia, como veis Javi Gracia, nuevo entrenador del equipo. O sea, he dejado Javi Gracia porque yo voy a basarme más que nada en los fichajes. Voy a traerle los jugadores que le deberían de haber traído con el dinero que ingresaron y le vamos a intentar mejorar el equipo para que lo deje lo mejor posible. La fisión del Valencia celebra la lluvia de millones. En ingresos de fichajes, el Valencia, en la vida real, ha tenido exactamente 74,5 millones de euros en beneficios. Y yo aquí, creo que el Valencia tenía 60 o algo así, espérate que me estoy liando mientras hablo, en economía y le he puesto una inyección económica de 10. Así que tengo 70 millones para fichar, para que sea más o menos lo más real posible. Lo que hemos vendido en la vida real me lo voy a gastar aquí en fichajes. Me voy aquí a menú de plantilla y voy a repasar lo que más falta me hace. Bueno, yo ya lo sé porque he estado repasando más o menos, pero lo que más falta me hace es un central o dos, claramente. Porque por media, hablando ya en FIFA, el mejor es Gabriel Paulista y el segundo mejor es Mangala con 74. Así que me haría falta un central o dos. También lateral izquierdo de momento no, porque con Tony Lato y Gallagher yo creo que está bien cubierto. De momento, de momento. Porteros tampoco, porque a no ser que venda Zile Seno Jaume, está bien también. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Lateral derecho, tengo Walsh, Pichini, bueno Pichini que está cedido en Atalanta. Y tengo Correia, o sea disponibles, tengo Correia, Mingotes y Walsh. O sea, un lateral derecho también miría bien, porque Walsh lo puedo poner en el medio campo. Y de hecho a mí es un jugador que me gusta más en el medio del campo. También un medio centro defensivo o un medio centro, bueno, es la posición que más falta hace. Solo tenemos a Carlos Soler y Rasic, así potentes. Luego tenemos a Coindredi y Facundo García. O sea, hace falta uno o dos medio centros. Luego tengo medio centro ofensivo a Esquerdo, González. Medio centro hace falta mínimo dos, mínimo dos. Por la izquierda yo creo que más o menos está bien cubierta con Guedes y Cherichev. Y Alex Blanco, está bastante bien cubierta. De hecho a Alex Blanco a lo mejor lo cedo. Por la derecha también haría falta, tengo a Yunus Musa, pero tiene poca media. Aunque bueno, lo dejaré para que vaya subiendo. Y Jason, no está mal, pero también un medio derecho. Y la delantera, en principio no voy a fichar, pero depende de si me sobra, puede ser que algo, ¿vale? Porque la delantera va bastante bien. Tengo dos buenos delanteros y encima en el banquillo, Manu Vallejo, Kanjin Lee y Sobrino. Mi intención tampoco es hacer una revolución en plan vender muchísimos jugadores. Sino más o menos es mantener la base y hacer algún que otro retoque. O sea, lo que hubiese pasado en la vida real si Peter Limbs hubiese querido gastar un poco de dinero del que le han ingresado. Básicamente, ¿me entendéis, no? Y me voy a centro de traspasos y ya he estado haciendo el trabajo sucio. Y he añadido muchísimos jugadores a la cartera interesantes. Algunos que han sonado en la vida real y otros que yo creo que podrían ser buenos refuerzos, teniendo en cuenta la media que tienen, pensando ya en FIFA, y lo que pueden costar, ¿vale? Jignac es uno de ellos, que lo he añadido yo. Benedetto también, interesante. Estuani, que además está en segunda, sería barato. Yo creo que es bastante factible. Eder, también yo creo que de China se podría fichar bien. Checo, que soy un enamorado de Checo, me encantaría. Borja Mayoral, que sonó en la vida real, aunque finalmente no lo ficharon, ¿vale? Se fue cedido a la Roma. Keita Valde, que también sonó en la vida real, pero finalmente nada. Bueno, es que no fichó nada al Valencia, así que aunque fuesen rumores no lo ficharon. Hull, que puede ser interesante, no sé cuánto costará, la verdad. Ayose Pérez, que quizás se me va de precio, pero también puede ser, no sé, pega, ¿no? Ayose Pérez. Juan Mata, que se rumoreó un poquito de su regreso al Valencia, también sonó para el Villarreal. Y bueno, sería guay el regreso de Juan Mata. Además, no sé, sería bonito este fichaje, lo puedo intentar. Jota, que finalmente se fue cedido al Valladolid del Benfica, pero también sonó en la vida real. Kuciaef, igual, también sonó. Franco Vázquez, que no tiene muchos minutos en el Sevilla y yo se los podría dar en el Valencia. Lo mismo pasa con Guardado, aunque ha estado lesionado, pero bueno, yo creo que aquí podría jugar más. Camarasa, que se lesionó gravemente, pero también yo creo que aquí podría jugar más. A pesar de tener un pasado levantinista, pues no sé, es un fichaje interesante, gracioso. Campaña, que sería un fichaje estrella, tiene buena media y creo que costará bastante. Del rival histórico, ¿no? El Levante, pero bueno, podría estar bien. Edio Expósito, otro fichaje ahí interesante. Héctor Herrera, que yo le podría dar minutos en el Valencia, los que no tienen el Atlético. A lo mejor cedido no lo dan, ¿eh? O sea, puede ser que acepten la cesión. Emiliano Buendía, por la derecha, de segunda división, el Norwich. También creo que se podría fichar, es un fichajazo. Luque Vacchio, un jugador que me encanta, del Erte a Berlín, belga, 22 añitos, joven. Puede ser que sea caro, puede ser. Luego pediré, vale, al ojeador que me mire todos los precios y tal, porque la verdad es que no lo sé mucho. Carrillo, un jugador de estos que me gusta a mí, 29 años, que además está en la Liga de Arabia Saudí. Se podría fichar el peruano. Capu, que sonó, de hecho pidió el transfer request y finalmente no lo ficharon, porque le pedían más de 2 millones, creo, y al final el Valencia no quiso ficharlo. Gendussi, del Arsenal, que también lo intentaron fichar, pero finalmente se fue alerta de Berlín, cedido. Murillo, que también sonó y tampoco, o sea, tampoco se produjo este fichaje. Petzela, es otro de estos fichajes, que también sonó. Itzo, que lo he añadido yo, porque es un jugador interesante, italiano, del Torino. Kerer, del Paris Saint-Germain, que la mayoría lo conoceréis, jovencito alemán, del PSG. Caleta Char, o Chaleta Char, Chaleta Car, mejor dicho. Croata, del Olympique de Marsella. Den Ayer, ojo, centralazo del Olympique de Lyon. Stark, otro jugadorazo del ERTE de Berlín. Hinterheger, que me encanta, austriaco, de Leintracht, de Frankfurt. Otamendi, que también sonó, finalmente se fue al Benfica, pero también sonó Otamendi, el argentino. Diego Leite, que también sonó en la vida real, 21 añitos, portugués, de Loporto, que no creo que lo fiche, porque tiene muy poca media, y solo voy a estar una temporada. Bufarini, lateral derecho de Boca, bueno, perdona, de Buenos Aires. El argentino, que lo he añadido yo. Sidi B, del Mónaco. Cedric, del Arsenal. Berchalico, que os parece Berchalico también, ¿no? Creo que es caro, pero bueno. Luis Rodríguez, este, no sé, es una apuesta personal, el mexicano, puede salir bien. Lala, que ni Lala. Y Tomás Esteves, que si no me equivoco también sonó en la vida real, y también Odriozola. Estos dos sonaron en la vida real, y el último es Pepe Reina, que también sonó como fichaje, pero finalmente, pues nada. Pues todos estos son los jugadores que he añadido a la cartera. Voy a negociar por los que yo vaya viendo, ahora veré. Voy a pedir al lojeador que me diga medias, precios y tal. Y bueno, voy a avanzar un poquito. Atención, el RB Leadship se muestra interesado en Maxi Gómez por una cantidad de 40,7 millones. Ojo, porque hay una cosa que se me ha olvidado explicar. Y es que justamente hace unos días salió una noticia, que la estaréis viendo ahora en pantalla, en la que Peter Lim dice que quiere, bueno, pone como transferibles, o los muestra en su escaparate, a Guedes y a Maxi Gómez. ¿Vale? Y una cosa que quería hacer, aunque no me había acordado, es irme a la plantilla, menú de plantilla, y añadir a Maxi Gómez y a Guedes en la lista de transferibles. Son jugadores que yo no vendería en la vida real, pero como el Peter Lim los quiere vender, pues yo aquí a lo mejor también los vendo. Vale, aquí Guedes, lo vamos a añadir a transferible, como he dicho, y también a Maxi Gómez. ¿Dónde está Maxi Gómez? Aquí, Maxi Gómez. Añadir a transferibles. Tengo una oferta, pero además lo voy a añadir a transferibles. Como se me vayan, voy a tener que hacer buenos fichajes, porque además son de los mejores del equipo. Atención, tenemos el primer informe por José Campaña. Ojo, porque este es de los jugadores que más me interesa. O sea, creo que es un fichaje bastante, bastante top. 29 millones de valor. De momento lo dejo aparcado, porque es que es muy caro. Y bueno, voy a responder lo de Maxi Gómez. ¿Lo vendo o no lo vendo? Valor 32 y me ofrecen 40. 47 millones. ¡Hostia! Y me lo han aceptado. ¡Hostia, qué rápido! Oferta por Kanjin Lino. ¡Oh, Kanjin Lino! No, Kanjin Lino. No puedo vender ya más jugadores. No, 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 rechazar. Creo que sería una buena manera de empezar. Héctor Herrera cedido. El valor era de 24 millones, ¿no? O algo así. Le voy a poner de cláusula 25. Vale, es una oferta justa. Vale, pues en teoría Héctor Herrera va a ser el primer fichaje del equipo. Pues está... Bueno, esto es un fichajazo, ¿eh? Y se me van Maxi Gómez. Así que tengo que fichar un delantero. ¿Ceco? ¿Cuánto vale Checo? 17 millones. Vosotros sabéis igual que yo que Checo puede meter 150 goles esta temporada, ¿no? Con el Valencia. Cantidad para traspaso. A ver, 17 millones me parece un poco excesivo ya, teniendo en cuenta que tiene 34 años. Así que le voy a ofrecer 10. Bueno, que se acaban de enfadar. Pues nada, me he quedado chin seco. Voy a intentar a Juan Mata. El regreso de Juan Mata. 14. 11 millones y medio, sí. ¿Sí? Me parece justo, ¿vale? Pues tenemos a Juan Mata, solo falta el contrato. A ver, a ver si acepta esto. Vale, perfecto. Pues tenemos a Juan Mata. El Barley ofrece 5 millones por sobrino. En realidad está bien, ¿eh? 5 millones por sobrino. Voy a negociar, voy a negociar. Me da pena, pero voy a negociar. Venga, lo acepto. Lo acepto, venga. Son 5 millones que es que además no tengo mucho dinero, va. Vale. Me ofrecen por Coindreddy. Hostia, muchísimas ofertas, ¿eh? Venga, aceptar. Pues tengo 101 millones para traspasos. Pero claro, acabo de vender a Maxi Gómez. Vaya palo, en realidad. De momento, de momento he cambiado hasta la formación. Juan Mata aquí, Héctor Herrera. Bien. El equipo va mejorando poquito a poco. He perdido a Maxi Gómez. Es un palo duro. Necesito un delantero top, 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 top. Y yo creo que en la delantera mi hombre va a ser Yignac. Es que además tengo toda la sensación que Yignac. Es que Checo no me deja, ¿no? Oh, sí, me deja otra vez. Vale, 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 vale. Si no me deja Checo, Yignac. Me deja otra vez, ¿eh? Segunda oportunidad por Checo. 21. Me está negociando aquí, ¿eh? Venga, pues 21. Va, acepto. Es que necesito un delantero de garantías. El que digas, buah, tienen a Checo. Pues le voy a pagar 70. Y me acepta. Cobrando menos. Se viene al Valencia cobrando menos. Bueno, esto es maravilloso, ¿eh? Checo en punta. Mata a Yicto Herrera. Son jugadores mayorcitos, pero bueno, da igual. Tened en cuenta que yo los quiero para un año. Para que esta temporada me lo hagan bien. Necesito un central urgentemente. Así que voy a intentar fichar a... Chaletacar 25, Denayer 20 y Keren 14. Voy a intentar fichar a... Chaletacar. Me voy a gastar la pasta en un central, pero es que lo necesito. Venga, por 35 es nuestro. ¿Sí? Nos parece bien. 35 millonazos. Pero bueno, es que necesitaba un central así, top, top. O sea, lo necesitaba. Era necesario. Además es joven. Pues 40.000. Es un jugador importante. Vale, es una oferta justa. Bien. Pues tenemos otro fichaje más. Y me acabo de dar cuenta que no tengo casi presupuesto salarial. Y tengo 53 millones de traspaso. Voy a ajustar esto un poquito. Voy a bajarlo, los traspasos. Igualmente no me voy a gastar tanto. Y voy a ponerlo así. Nada, el equipo es precioso, ¿eh? Con Chaletacar, Héctor Herrera, Mata, Checo. No sé si son fichajes muy realistas dentro que cabe. Aunque bueno, si el Valencia quisiese ficharlos, podría fichar. Porque es un equipo grande, pero... Teniendo en cuenta la situación, no sé si son muy realistas. Pero bueno, da igual. Para FIFA me sirven. Medio derecho. Carrillo estaría bien, ¿eh? 17 millones. Luquevacchio, 16. Luquevacchio, jovencito. Y progresaría Buendía, 16 también. Uf, Buendía me apetece bastante. Emiliano Buendía es el elegido. Hostia, 28... Son 28 millones, ¿eh? Venga, va, acepto. Acepto. 28. Venga, le parece bien. Pues tenemos a Emiliano Buendía también. Bueno, esto es un equipazo increíble, ¿eh? Oferta de traspaso por Guedes. Yo no quiero vender a Guedes. Pero como Peter Lim lo quiere vender, me duele, pero voy a negociar y seguramente lo venda. Y además es que Peter Lim lo va a vender. Valor 40 millones, me ofrecen 48. Puedo sacar en 53 y 78. 65 o nada. Si no, no lo vendo. 65 millones por Guedes. El Milan se ha puesto en contacto con el club para ofrecer... O sea, me está ofreciendo 36 millones en Milan cuando el Manchester me ofrece 65. Ojo porque tiene intercambio. No había leído yo eso, ¿eh? Vale, Andrea Conti y 36 millones. Nada, pero es poquísimo. Aunque Andrea Conti me vendría bien, ¿eh? Un lateral derecho me vendría muy bien. Ojo porque esta oferta a lo mejor no está tan mal, ¿eh? 55 millones y Conti. Y es tuyo. ¿Cómo? ¿Qué me han aceptado? 55 millones y Conti. O sea, me he sacado 10 menos que con el Manchester, pero me llevo a Conti. Yo era feliz vendiendo a Guedes al Milan y quedándome a Conti y se ha ido todo al garete. Entonces, ¿qué? ¿Al Manchester? O nada. Guedes vendido al Manchester United por 65 millones. O sea, al final me gustaba más la operación del Milan, ¿eh? Pues ahora tengo que fichar un medio izquierdo, un lateral derecho y un central. Y yo creo que con eso cierro ya. Y tengo 83 millones. Hombre, no está mal, ¿eh? Necesitaba añadir varios jugadores por la banda izquierda, ya que he vendido a Guedes, venta inesperada. Y he puesto estos. Jonathan Bamba, Matías Rojas, Vitolo, Rubén García, Tyson, Perisic y bueno, y Jota que ya estaba. Y voy a ir a por... No sé por qué ir. Vitolo. Bueno, me voy a esperar un poco a que me traigan los informes. Pero yo creo que son jugadores interesantes para suprimir la baja de Guedes. Y quería otro central. Así que voy a ir a por... Hostia, es que Hinterregge sube mucho, ¿eh? Pero... Voy a ir a por Stark. Que vale 9 millones y medio. No es muy caro. No. Rasic... No, hombre, Rasic no. Te ofrezco 10, si quieres. 10 millones por... Pues bien. A ver. Venga. Pues ya tenemos a Niklas Stark. Perfectísimo. Pues la defensa ya está cerrada. En el medio del campo creo que voy a tirar la casa por la ventana y voy a ir a por campaña. A por él. 60... No, hombre. 64 millones. ¿Cómo voy a pagar eso? 37.900. ¿Qué te parece? Perfecto. 37 millones por campaña. Es mucho dinero. Pero es que va a ser un jugador clave en el medio del campo. Pues yo le voy a pedir de sueldo 35.000. Es una oferta justa, ¿vale? Pues tenemos a campaña también. Y este es el equipo que tengo de momento. Y no está nada mal. Solo quiero un jugador por la banda izquierda. Y con eso cierro la plantilla. Y tengo 44 millones. Y acabo de ver que Matías Rojas tiene un valor de 19 millones. Bueno, da igual. Le voy a ofrecer un millón más. Tampoco me va de un millón. 29.800. Sin cláusula. Vale. Pues ya está. Cerrado. A ver el sueldo que le parece. Venga. Pues tenemos a Matías Rojas también. Madre mía. Qué equipazo. Nah, esto es un equipazo, ¿eh? Esquerdo. Esquerdo se lo vamos a ceder, sí. Lo cedemos al Nante durante un año porque mi equipo no va a jugar mucho. Vale. Y ahora sí que ya doy el mercado por cerrado. No voy a fichar nada más. Me sobra dinero, si no me equivoco. Me sobra. 14 millones, pero me da igual. He hecho muchísimo fichaje. Más incluso de lo que me esperaba. No quería hacer tantos cambios. Pero bueno, al final he vendido a Maxi Gómez, a Guedes. Que el Peter Lim los quiere vender. Vale más que nada por eso. No porque yo quiera. Si no me los hubiese quedado. Y voy a hacer un repaso rápido. He fichado a Matías Rojas por 29 millones. Bueno, 29,8. Niklas Stark por 10. Campaña por 37,9. Guedes lo he vendido por 65,2. He fichado a Buendía por 28,3. Coindreddy se ha ido cedido al Genly Malatia Sport. He fichado a Chaleta Carr por 35. Checo por 21. He vendido a Rubén Sorrino por 5. Maxi Gómez por 47 al RB Leipzig. Y cedido a Héctor Herrera. Y Juan Mata, es verdad. Por 11,5 de Manchester United. Bastante fichajes. No sé. Creo que están bastante interesantes. Y ahora ya por fin. Primera jornada de Liga. Y voy a simular hasta que se cierre el mercado de fichajes. Que creo que es el... Bueno, este le doy a simular rápido. Aquí para que lo veáis. Simulación rápida. 3 a 0. Victoria a Granada. Gol de Wasch. Buendía. Y seco. Bien. Los otros ya simularé rápido en el calendario. Pero quiero que se acabe el mercado de fichajes. Y que no me quiten nada, ¿sabes? Siguiente partido contra el Betis. También simulación rápida. 2 a 0 me ha ganado el Betis. Gol de Emerson. Y Juan Mí. El Torino quiere a Vallejo. No, no. No voy a hacer más ventas ya. Lo siento. O sea, plantilla cerrada. Siguiente partido contra el Huesca. Y vale. Ya se cerrará el mercado de fichajes. Que por eso lo estoy haciendo así rápido, ¿vale? Para que... Vale. 2 a 0. Mata y Buendía. Perfecto. Y se va a cerrar el mercado. Que le voy a dar rapidísimo. Más que nada para ver si me ofrecen lo que sea. Sí, Gaya. ¡Ja, ja, ja! ¡Gaya! Rechazar. Venga, hombre. Gaya no se vende, por favor. Mangala. Hostia, pues Mangala. Tengo muchos centrales, en realidad. Mangala lo voy a vender. ¿Sabes por qué? Porque tengo muchos centrales. Tengo aquí Yamon también. Que no juega Stark. Diakabi. Venga, Mangala lo vendemos. Más que nada porque tengo muchos centrales. Aceptar. No iba a hacer ventas, pero en este caso sí. Porque me viene bien. Porque me sobran jugadores. Mangala vendido. Oficial. Venga. Perfecto. Ese dinero no me lo voy a gastar. Pero bueno, ya está bien. Mira, para hacer un poquito de saco y... Que no sea una plantilla tan larga, ¿sabes? Paulista. Ni de broma. Paulista. El PS... Sí, el PSG ha venido por Paulista y por Gaya. Claro que sí. Y venga, ahora sí que se cierra el mercado ya. Tengo tres correos que no sé ni lo que serán. ¡Manager del mes! Bueno, el Valencia funciona. Escuchadme. Peter Lim. Si necesitas un manager, vete que ya voy yo para Valencia. Y ahora sí. Dejo puesto el equipo de gala. Y le voy a dar a simular hasta... Hasta... ¡Buf! Hasta mucho. Hasta Navidad, ¿no? Por lo menos. Hasta el 30 de diciembre. Y que la CPU haga... Que saque el equipo que él quiera. Los resultados que hagan falta. Le doy a simular. Sí. Venga. Hostia, qué rápido va. Victoria 0-3 contra el Sevilla. Victoria 3-1 contra el Athletic. 2-2 contra Osasuna. Ahora te vas poniendo resultados. Antes no era así, ¿no? 0-1 victoria al Alavés. 1-1 contra Villarreal. 0-1 al Atlético. Hoy contra el Barça no me ha dado tiempo a verlo. Ahora lo miramos. 2-0 al Valladolid. 0-2 al Elche. Bueno. 3-1 al Celta. Bueno, qué equipazo, ¿no? 0-2 al Eibar. Vamos al Getafe también. 2-1 al Getafe. Ay, derrota contra el Madrid. 2-1. Empate en el Derby. Y voy a repasar porque no me ha dado tiempo de mirar a algunos pocos. Pero hay algunos que no me ha dado tiempo a mirarlos. 1-1 contra el Barça. No está mal. Y a ver un momentito. Vale, sí. Había empezado a verlo justo. Madre mía, pues 0-0 contra el Cádiz. Muy buenos resultados. Buenísimos resultados. A ver cómo va la tabla. No me esperaba tan buenos resultados para nada. O sea, voy arriba. Voy cuarto. Ojo. Ojo al Valencia. Cuarto clasificado. 11 victorias. 5 empates y 2 derrotas. 31 goles a favor. 13 en contra. 38 puntos. ¿Y cómo va el descenso? Elche, Alavés y Huesca. Pues nada mal, ¿no? Voy a ver también cómo van los goleadores y eso. Goleadores. Tengo a Juan Mata con 11 goles en 18 partidos. Fichajazo. Was 7 goles y juega de lateral. ¿Quién más tengo del Valencia? Nada de más. Y en asistencias. Was. Bueno. Va de temporada donde Was. 5 asistencias. Y Mata 2 asistencias. Y a ver un momentito. Voy a mirar estadísticas del equipo. Aquí. Estadísticas del equipo. A ver quién está jugando. Bueno, están jugando más o menos todos los que yo he puesto. Gamiro 6. La CPU. Hostia, está utilizando bastantes jugadores. Uf. Bastante vacío, ¿eh? A estos. Juan Mata 11 goles. Was 7. Buendía 4. Campaña 3. Checo solo 3. Uf. Bastante pinchada Checo, ¿eh? Me esperaba mucho, mucho más. Paulista 1. Chaleta Caru 1. Gamiro 1. Los delanteros no marcan goles. Y voy a simular ahora hasta el partido del Villarreal. Venga, que es un partido chulo. Hasta el partido del Villarreal. A ver, a ver, a ver. Yo creo que si quedo entre los 4 primeros sería un éxito bastante grande. 0-2 contra la Real. En Copa hemos ganado al Español 0-2. Bien. 3-0 derrota contra el Barça. En Copa 1-3 al Celta. Bien, en Copa vamos avanzando. Contra el Aves no me ha dado tiempo a mirarlo. 2-3 victoria el Elche. 1-1 contra... Hostia, que rápido va. Oh, de la Copa fuera contra el Madrid. Bueno, ya estáis viendo vosotros los resultados. 1-1 contra el Leti. Contra el Sevilla no se ha visto. El Madrid me ha echado de la Copa. También es mala suerte que me toque el Madrid. Huesca en victoria. Betis empate. Granada, victoria. ¡Qué rápido va! Antes no iba tan rápido ni de broma. Victoria. Victoria. Empate. Y derrota. Bueno, a ver un momentito. ¿Qué partido era? 0-3 contra Getafe. 2-1 contra el Sevilla. Vale, más o menos. Más o menos ya lo tengo todo fichado. Me voy, me voy, me voy. 92 de confianza normal. Si estoy haciendo una temporada buenísima. 33 partidos. 19 victorias. 10 empates. 4 derrotas. 52 goles a favor. 26 en contra. 67 puntos. Vale. La Champions, a no ser que la lie mucho, a no ser que la lie mucho, la tengo asegurada la Champions. Pues si quedo entre los 4 primeros yo creo que es un exitazo. Y el descenso, Elche, a la vez y Huesca. Pues voy a acabar y luego miro goleadores y todo. Hasta el último día de la Liga. A ver qué pasa. 2-0 victoria a Villarreal. 0-2 al Levante. Derrota. Empate. Y derrota. Pues final de Liga. A ver cómo he quedado. Ojo porque los 3 últimos partidos los he pinchado. Dos derrotas y un empate. Menos mal que le sacaba bastante ventaja. Y así termina la Liga. Así termina. Valencia cuarto con 74 puntos. Muy bien. Muy lejos de los 3 de arriba. Pero me he metido en Champions. Creo que es un exitazo. Y bueno pues. Ha estado guay. Los fichajes han sido más o menos realistas. Pensando también en el FIFA. Con el dinero que tenían con las ventas que no habían gastado. Y voy a mirar los goleadores. A ver los goleadores. Luis Suárez 26. Hazard 23. Mata 16 goles. Lo de Mata increíble. Wasz 11. Checo 11. Atención a Checo. Porque se ha puesto mucho las pilas en la recta final. Mi toque de atención le ha afectado. Ha dicho Edge. Aquí marco yo. En asistencias. Wasz 6. Mata 5. Y no tengo nadie más. Voy a mirar las estadísticas del equipo detalladas. Vale. Wasz lo ha jugado todo. Y Juan Mata lo han jugado absolutamente todo. A ver un momentito. Niklas Star 13 de partido. Matías Rojas 21. Bueno. 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 Guillamón 1. Bueno. Pues mira. Al final han jugado unos cuantos. Se han quedado sin debutar. Una de Echeverría. En Manás. Si bien. Bueno. Pero porque son jugadores del B. Prácticamente todos. Menos Cristian Rivero. Que más goles marcados. A ver cómo ha ido los goles marcados. 16 Mata. 11 Wasz. Que es lateral. 11 Checo. 6 Campañas. 6 Buendía. 2 Matías Rojas. 1 Gallao. 1 Paulista. 1 Racic. 1 Gamero. 1 Galetakar. Y 1 Manu Vallejo. Y asistencias. 6. 5. 4. 3. 2. 2. 2. 2. 1. 1. Muy bien. Muy pero que muy bien. Voy a mirar también quién ha ganado la Copa de España. Aunque ya habéis visto que a mí me ha eliminado el Real Madrid. Pero bueno. El Barça. Mira. Real Madrid-Barça a la final. Ha ganado el Barça. Y yo perdí en las semis. Oye. Hasta las semis nada mal. Nada mal. Voy a mirar también cuánto han progresado los jugadores. Zilessen. Jaume más 1. Más 1. Más 1. Más 2. Más 3. 86 de media galla. Y quería el PSG que se lo vendiese. Ja. 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 Lato. Tony Lato. 2. 1. 2. Bueno. Temporada increíble. Bueno. Jiménez que no lo tengo. Jorge Sanzuno también. Stark 1. 1. 1. 2. 1. Bueno. Han mejorado todos. Casi todos. No hay ni uno que haya empeorado. Uy. Matías Rojas me esperaba que hubiese progresado algo. Cero. Campaña tampoco. Y Torrera tampoco. Más 1. Más 2. 2. Mata. 79. Bueno. Igual. 1. 1. 3. 3. Buen día. Menos 5. Gameiro. Menos 5. Gameiro. Ha jugado poco. Es que no me acuerdo cuántos partidos ha jugado. Y menos 4. Checo. Aquí sí que había una buena sangría con Gameiro y Checo. Está claro que por los delanteros. Qué lástima. Bueno. Pero creo que ha estado bastante bien. Y nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Se me ha hecho hasta de noche. Madre mía. Era del día cuando ha empezado. Y ahora se me ha hecho hasta de noche. Si queréis que lo haga con más equipos. Decidme en los comentarios. Qué os gustaría ver. Y nada más. Deja tu like. A ver si llegamos a los 10.000. Suscríbete al canal si no estás suscrito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Te voy a estar leyendo los comentarios. Dame ideas. ¡Suscríbete al canal!